Habla Serrati, en la Casa Garra, Janallista, Mariana Macta. La primera y la segunda, ni la tercera, esto no existía. Poco a poco va creciendo esta ambición de toda la gente que lleva aquí trabajando muchos años, de todo el personal médico, del personal auxiliar, de los padrinos, de todos los que trabajan en esto. Esto, evidentemente, son piezas fundamentales en este esfuerzo cotidiano y en este tirar para adelante en una institución que sin recursos oficiales está avanzando en este sentido. Todo lo que yo pueda colaborar será muy saludable para mí. John Manuel, ya ha realizado parte de la visita, ha podido ver ya familiares, algunos de los chicos. Sí, y bueno, uno trata de estar con ellos, sobre todo trata de que ellos estén cerca y que se sientan acompañados. Poca cosa se puede hacer así, pero bueno, muchas pocas cosas acaban siendo cosas, ¿no? Y lo que quieren es estar cerca y ver que alguien al que habitualmente ven desde una pantalla o desde una distancia, pues sepa que está ahí, que está cerca de su drama cotidiano y esto reconforta. Entiendo que es una de las partes buenas de ser artista, ¿no?, de usar el éxito para yo apoyar a los demás. Hay bastantes más, sí, yo creo que ser artista tiene muchas partes buenas. Hay tantas, ¿no? Y esto que puede ser reconfortante para los demás lo es también para ti. ¿Qué te dijeron ahora los chiquitos cuando te vieron? ¿Cómo reaccionaron? Algunos con indiferencia absoluta, con saludable indiferencia, otros con curiosidad y algunos con aburrimiento diciendo otra vez más a la foto. Pero está así, es así, los chicos tienen esta maravillosa naturalidad que los hace tan adorables, ¿no? Perdón, tu facilidad para conectarte con las causas solidarias no es nueva, tiene décadas, pero a partir de tu experiencia con un antecedente oncológico, esto te pega en un lugar diferente, te hace ver la cuestión con más profundidad. Espero que no, espero que no, 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 mi experiencia es mi experiencia absolutamente intransferible y como la de cada quien, como la de cada enfermo, tiene algunas ventajas también, una de las ventajas que tiene es que tengo que hacerme revisiones cada X tiempo, lo cual me permite localizar otro tipo de enfermedades que puedan aparecer, cosa que otros que se creen sanos, pues no lo pueden hacer. Yo en cambio me someto al rigor científico cada X tiempo y de vez en cuando me dan alguna noticia y yo celebro que estas noticias se puedan dar, gracias también al esfuerzo de otra gente que también dedica su vida a trabajar por la salud ajena. Me refería especialmente cuando te conectás con los padres de estas criaturas que vos tenés como un argumento como para apoyarlos, darle fuerza. No, yo no creo que tenga un argumento distinto al que puede tener cualquier ciudadano, cada quien tiene un mundo, tiene una experiencia y cada una es... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.